Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en las redes sociales de Casa Presidencial. Esta transmisión desde Suiza en el Foro Económico Mundial. Me encuentro en compañía del señor Presidente de la República. Señor, gracias por acompañarnos y vamos a conversar unos minutitos sobre todo lo que ha acontecido acá en beneficio para nuestro país. A pocas semanas de asumir el cargo de presidente, esta invitación de venir al Foro Económico Mundial, señor Presidente, una gran ventana para Costa Rica. Una gran ventana, una gran vitrina para enseñarle al mundo que Costa Rica está abierto para la inversión extranjera directa y para la generación de más y sobre todo mejores empleos. Nos hemos reunido con los CEOs, las máximas autoridades de algunas de las empresas más grandes del mundo como Marriott, como Hewlett Packard, como Honeywell, diciéndoles, para citar solo unos ejemplos, en Costa Rica ya no hay trabas, lo que hay es alfombra roja, no red tape, but red carpet. Y lo han tomado muy bien. Ellos saben que el nombre, la marca Costa Rica, rima solo con las mejores empresas del mundo. Señor Presidente, y para los que nos están viendo, Costa Rica a nivel internacional, lo hemos visto acá, tiene mucha proyección, mucha imagen. Por supuesto, somos un país democrático, sin ejército, comprometidos con los derechos de las mujeres, las minorías, un medio ambiente fabuloso, protegemos la naturaleza, y además somos un país de gente buena y de gente trabajadora. Tenemos una gran marca que hay que vender mucho mejor y en eso estamos aquí en Davos. Vemos compañías como las que usted mencionó, algunas con presencia en Costa Rica, otras no. Bueno, la intención es poder atraer esa inversión y generar más trabajo. Dos dimensiones aquí. Una, para las empresas que ya están en Costa Rica, que expandan sus operaciones. Y para los que no están todavía ahí, que vengan a invertir, a contratar talento costarricense y a generar prosperidad para toda la población. Vemos tema farmacéutico, tecnológico, hasta el fútbol también. Estas reuniones han sido muy provechosas. Sumamente provechosas. Miren, el sueño es convertir a Costa Rica en una suerte de Singapur de América Central. ¿Qué significa eso? Alto valor agregado, tecnología, innovación, habilidades técnicas muy elevadas que pagan muy buenos salarios y que generan encadenamientos que beneficien a todo el país. Señor presidente, ¿qué esperar de estos encuentros? Porque la población seguro va a decir, bueno, no va a ser cercano, ¿verdad? Esto es un primer paso hacia estas grandes empresas que esperamos se materialice próximamente y lo podamos ver. Mire, solo hoy en la mañana, empezamos creo que a las 7 de la mañana la primera reunión, ya tenemos visitas confirmadas de CEOs de estas empresas. Yo les dije, vengan a Costa Rica, los voy a atender personalmente con el equipo de trabajo, los ministerios correspondientes y las instituciones autónomas que necesitan estar ahí. Y ya tenemos varios compromisos de visitas en los próximos dos o tres meses. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos allá en Costa Rica. Hoy en la noche estaré saliendo de vuelta. Y bueno, un abrazo desde Suiza. Seguimos con esta transmisión desde Suiza en el Foro Económico Mundial. Y ahora me encuentro en compañía del señor Canciller de la República, don Arnoldo André Tinoco. Señor, como bien lo decía el presidente hace unos minutos, esto es muy importante para Costa Rica, política exterior, encuentro con compañías. ¿Qué valoración hace hoy en el segundo día del Foro Económico Mundial que estamos la delegación de Costa Rica aquí? Bueno, en este Foro Económico Mundial confluyen gobiernos representando a los estados, empresas internacionales grandes y sociedad civil y tiene un formato de reunión semi-formal que facilita el diálogo abierto y franco entre todas las partes para lograr consensos en la comunidad internacional. En el caso nuestro hemos aprovechado estar aquí acompañando al presidente tanto para promover la inversión extranjera directa hacia Costa Rica como para aprovecharlo con reuniones bilaterales con ministros de Relaciones Exteriores y cancilleres de varios países, de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Suiza misma y otros del área nuestra también, desde luego Colombia, Panamá, Perú, que hemos sostenido las reuniones para acordar políticas exteriores comunes. Porque bien lo decía el presidente de Colombia ayer que estuvimos con él, hay mucha relación, intercambio comercial, convenios, que hay que fortalecerlos. Así es, las relaciones internacionales al igual que cualquier otra relación humana hay que cuidarla y hay que abonarla y hay que ser creativos y estar constantemente innovando y reforzando. En el caso nuestro, por supuesto, los valores de democracia, de lucha en protección de los derechos humanos, de lucha contra el cambio climático. Cuando uno acompaña a estas delegaciones que he tenido la oportunidad de estar aquí en Suiza con el señor presidente, con el canciller y con el ministro de Comercio Exterior, también hemos notado cómo algunos países también nos buscan para reunirse con ustedes, para conocer más de Costa Rica. Así es, la agenda ha sido amplísima y debo admirar también al presidente que de 7 de la mañana a 11 de la noche, ininterrumpidamente, son más de 12, 15 reuniones diarias durante los dos días que estamos acá, aparte del cambio horario de 8 horas. Los países nos han solicitado reuniones a la delegación de Costa Rica porque quieren tenerlos cerca, quieren aprender de las políticas nuestras y quieren ver cómo emulan el ejemplo que da Costa Rica. Señor canciller, gracias por estos minutos que hemos robado de la agenda para informar a Costa Rica y a otros países también a través de las redes sociales de Casa Presidencial sobre lo que se está haciendo aquí en Suiza. Con todo gusto, ha sido un placer y pronto nos vemos de vuelta allá. Seguimos con esta transmisión desde Suiza, donde estamos en el Foro Económico Mundial, con don Manuel Tobar, quien es el ministro de Comercio Exterior. Una agenda apretadísima, señor ministro. Transmisión para Costa Rica, comentarles a los costarricenses sobre lo que hemos venido desarrollando en las últimas horas aquí. Buenos días, sí, una visita en efecto intensa, muy provechosa. El presidente, el canciller, mi persona, pues hemos sostenido una agenda de reuniones muy importantes con representantes de multinacionales de las más importantes del mundo, algunas que operan en el país, otras que han expresado interés de establecerse en Costa Rica. Y bueno, estamos aquí haciendo, sacando provecho estos días intensos, pero el compromiso es muy importante, es generar empleo para reactivar nuestra economía y el beneficio de los costarricenses. Como lo conversaba hace instantes con el señor canciller, nos han buscado, han buscado a la delegación de Costa Rica porque también el presidente lo ha dicho, tenemos mucho que representar a Costa Rica en medio ambiente, estabilidad, inversión y eso hay que aprovecharlo. Así es, hoy día los valores universales del respeto a la ley, al imperio de la ley, los derechos humanos, el pluralismo, la apertura de mercado, la democracia, pues toman más vigor, toman más relevancia a la hora de decidir establecerse en el país, de hacer negocios y esto es lo que queremos reforzar. Costa Rica como un socio confiable, como un socio transparente, como un socio que se porta bien en el concierto de las naciones, que se porta bien en casa, que respeta las reglas y otorga esa seguridad jurídica, esa previsibilidad que tanto necesitan las multinacionales a la hora de establecerse y elegir Costa Rica como destino. Lo conversamos hace algunos minutos antes de iniciar esta transmisión, es reforzar esos lazos, aquí ya también tenemos ciertos aniversarios de convenios que se han realizado y cuyos representantes están aquí en Suiza, en este Foro Económico Mundial. Así es, hoy es un día muy importante para Costa Rica, hoy es un día muy importante para la comunidad de la OCDE porque estamos conmemorando el primer aniversario de membresía a esta organización de tanta relevancia, que tanto nos costó satisfacer los importantes requisitos de adhesión. Vamos a sostener una reunión bilateral en escasos minutos con el secretario general de la OCDE, don Matías Corman, para intercambiar impresiones de cómo Costa Rica ya se ha beneficiado, pero qué podemos hacer para construir al fortalecimiento de la organización y para continuar en esta senda reformista de transformación del país, de los mejores estándares acompañado de la OCDE. Finalmente, usted bien lo decía días atrás, no se podía desaprovechar, por decirlo de alguna forma, la presencia de Costa Rica aquí en Suiza, con tanto empresario, política exterior, había que aprovechar este momento. Por supuesto, es un honor participar a tan escasas dos semanas de haber asumido el poder del presidente Chávez en este foro de excelencia, este foro de convergencia de multinacionales, de líderes mundiales y, por supuesto, de jefes de organismos internacionales. Hemos también sostenido una reunión bilateral con la directora general de la OMC, porque estamos a escasas semanas de realizar la ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Y Costa Rica, como un país comprometido con los valores de apertura comercial, de fortalecimiento del sistema multilateral, pues hemos expresado el apoyo a la directora general de cara a la ministerial que va a tener lugar. Y también, por supuesto, el apoyo al proceso de reforma que la Organización Mundial del Comercio está emprendiendo para que siga manteniéndose como una organización relevante y sensible a los desafíos globales. Ministro, muchas gracias por estos minutos en esta agenda apretada que tienen tanto el presidente, el canciller y el ministro de Comercio Exterior que se encuentran conmigo en esta agenda, en el Foro Económico Mundial. Gracias por estos minutos, por esta compañía en las redes sociales de Casa Presidencial. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.